Quiero respuestas a mis preguntas. Saber quién está detrás de este juego. Bueno, ¿recuerda cuando llegó a este mundo? Creo que nadie se acuerda de eso. Pero... ¡Juran, rápido! Una vez que cruzan la línea, no podrán regresar. No tienen opción más que jugar. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los ciudadanos de este país. Si logramos derrotar a todas las cartas, es posible que regresemos a nuestro mundo. Nos vamos a divertir. ¡No puedo esperar! ¿Qué sabremos cuando terminen? Dime, Alice, ¿tán divertido era nuestro mundo? ¿Por qué estoy con vida? Porque hice lo necesario para vivir. Mi deseo es dejar este lugar con quienes me importan. Aquí hay una vida que camina directo hacia la muerte. Decide si esta vida vale algo. Ahora iré a casa. Puede que ya no quede esperanza. Está bien. Jugaré. Si no nos deshacemos de él, estaremos en peligro. Bueno, parece que todos comienzan a desconfiar de todos aquí. ¿Tanto quieres la respuesta? La verdad es que no sé el valor ni el significado de la vida. El tiempo pasa lento cuando esperas la muerte. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Bienvenidos a la arena del último juego! Cuando terminen estos juegos, ¿podremos volver? Si buscas la verdad, enfréntame con todo tu ser.